¿Qué es remarketing? ¿Y por qué lo necesitas en tu estrategia de marketing digital? Hola, soy Jorge Gómez de Vioxnet y hoy te quiero hablar de remarketing. ¿Alguna vez te has pasado que estás buscando un viaje a Cancún en las páginas de viajes y buscas un vuelo, un viaje, un hotel para unas fechas y lo dejas ahí pendiente. Al día siguiente o en los días siguientes te empieza a aparecer un anuncio de una playa en otras páginas, en Google, en Facebook, en otros portales y dices, es el destino mi viaje a Cancún. Si te ha pasado eso, quiero decirte que no es el destino. Eso se llama remarketing. Remarketing es una herramienta que funciona para seguir a los usuarios que han pisado tu sitio web. En este ejemplo que te acabo de dar, tú visitaste un portal de viajes, hiciste una búsqueda de un viaje en particular y ellos te tienen como visitante por medio de las cookies de su sitio y tienen conectada una campaña de marketing digital donde están viendo tu comportamiento y entonces en los portales o en redes sociales activan una campaña para presentar un anuncio para que tú lo veas. El remarketing es una herramienta muy efectiva y muy económica para hacer pequeños recordatorios a clientes que ya han visitado tu página web. No está diseñado para alcanzar a gente que no te ha visto y no ha entrado a tu sitio. El primer requisito y gran requisito es que deben primero pisar tu página web. Para que el remarketing funcione, debes de instalar una herramienta, un código dentro de tu sitio web en las páginas que quieres hacer este tracking o este rastreo. Posteriormente tienes que abrir una campaña en Google, en Facebook o en otros portales para hacer remarketing para activar esta función y llegar a estos clientes que ya visitaron tu página web. El remarketing se puede hacer por un día, por tres, por cinco, por sesenta, por los días que tú consideres según tu ciclo de ventas. Yo te recomiendo que hagas campañas cortas. Es decir, si una persona entra a tu página web en esta semana que envíes mensajes de remarketing por una semana o dos. No es necesario que estés detrás de un cliente por seis meses porque lo único que va a hacer es, número uno, que se canse y, número dos, que después ya no vea tu anuncio porque ya lo ha visto muchas veces. También, si el impulso de la compra es muy rápida, es muy corta, posiblemente en tres meses tu cliente ya compró lo que iba a comprar. No es necesario que estés detrás de él por 90 días, por ejemplo. Debes de diseñar un anuncio muy visual y muy enfocado de acuerdo al producto o servicio que visitó dentro de tu página. En el ejemplo del que hablamos, si yo busco un viaje en un hotel de playa, la imagen de remarketing tiene que ser una playa y un hotel, desde luego. Si estás haciendo remarketing para unos tenis para correr, el anuncio tiene que ser muy, muy preciso sobre el producto. Es muy importante que utilices una oferta o una promoción para que tu cliente regrese a tu página web. El remarketing funciona así. El usuario entra a tu página web, lo estamos rastreando, ve nuestro anuncio en otros portales y te van a cobrar por impresiones. No todos los usuarios van a dar clic en el anuncio. De hecho, los menos van a dar clic en el anuncio, pero visualmente es un recordatorio que ellos visitaron tu sitio web y estaban viendo un producto o servicio. Si dan clic en el anuncio, van a regresar a tu sitio web, normalmente diseñado, por ejemplo, para e-commerce, donde ya está el producto en el carrito listo para comprarse. Si eres una empresa de servicios, no vas a tener e-commerce, pero lo llevas directo al producto en cuestión. El remarketing es muy económico porque solamente pagas por clics o impresiones de acuerdo al número de usuarios que entran a tu sitio web. El remarketing no funciona como una estrategia aislada. Es necesario una campaña de marketing digital completa donde tengas posicionamiento SEO, donde tengas campaña de Google AdWords y tu estrategia de remarketing para que esto traiga más flujo de tráfico a tu sitio web. No la utilices individualmente, sino complementala como una estrategia integral de marketing. En Vioxnet hacemos remarketing y muchas estrategias de marketing digital. Contáctanos para ayudarte. Si te gustó este video, dale like, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Música 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 Gracias por ver el video.